A ver papuchos y mamuchos, el último video, pero antes les aviso que he estado subiendo videos, si posiblemente no les hayan llegado las notificaciones, no todas, probé con este video con otras cuentas y no había salido la notificación, no sé por qué, será porque no sé, habrá habido alguna falla, si, pero vayan a ver los videos que les estoy subiendo, si, este será el último, reaccionamos a este pequeño extracto de Ari Gameplays opinando de Agustín, si, y esto es a posteriori del anuncio ya de los participantes de la vela 4. Al marketing, y lo digo yo que en mi punta de vida voy a realizar nada equiparable al 0,0001%, ¿no? El mayor obstáculo que va a tener Agustín es pasar por alto la bendición que le ha echado a su oponente, alguien conocida por todo, ni más ni menos, que Ari Gameplay. Me dio la emoción de la vida, amigos, yo quiero mucho a Carré, yo, yo, si, no somos como íntimas de amigos, no es como que hablemos mucho cuando nos llegamos a topar en algún evento o algo, nos llegamos muy bien. Ni sabía que se hablaban, la verdad. Buah, los dos son de la TAM, ¿no? Aunque ella está ubicada en Norteamérica, ya saben porque ella es mexicana y él es de Argentina. Poco, creo que una vez sacamos un video de él, hablando de un tema, pues, obviamente no tan, tan, tan relevante y polémico como este, como los que hemos tocado, ¿no? Yo creo que yo lo admiro, lo aprecio y lo quiero. Cuando salió la presentación yo estaba, ¡ay, Carré! Alguna vez ella ha hablado de Carré, porque yo nunca la he escuchado, ni por otros videos. Que Dios me la bendiga, que le vaya muy bien y a ver Agustín no me cae mal, pero Agustín a veces ha sido muy tonto. O sea, le he dicho cortito, un poquito, un poquito, ya, bueno, tampoco es que quiero poner la semilla de la duda de que ella no se puede hablar con alguien, pues, ¿no? Que nosotros no sepamos, puede que sí, normal, tampoco nos vamos a hacer un lío, pero bueno, ya, empezamos con lo de Agustín. Si yo pudiera reventarle la cara a Agustín algún día, me encantaría, con buena vibe, no porque me caiga mal, solo como que estaría chido, como que de repente. Si yo pudiera reventarle la cara, a ver, no me voy a tomar las cosas literales, o sea, este es que incluso se está riendo, obviamente, obviamente, si alguien quiere sacar las cosas de contexto, quiere verle solamente el lado malo de las cosas, dirá, pues, que alguien le quiere sacarle entrechucha a Agustín sin ninguna justificación, sin nada, nada aparente. Es que a veces dices unas cosas que me encantaría reventarte la cara, pero en buen plan, ¿no? Porque dice en buen plan. ¿Qué caro puede hacer eso? ¿Y se puede reventar la cara a alguien en buen plan, Alancito? A ver, yo entiendo que está queriendo decir que, pues, este, una buena serie de hostias, ¿no? Como en plan, pues, este, como te puede pegar una chica, ¿no? Sin hacerte tanto, tanto daño, no sé, como que mitad de cariño o algo así, no sé, no sé cómo explicar esto, pues, no, pero, bueno, se está entendiendo, más o menos, que no lo está diciendo, como que en verdad lo quiere pulverizar, pero, bueno. Pero, bueno, ya vemos que está apoyando a Carrera, pues, no, no, no a Agustín, precisamente. De hecho, lo poco que ha hablado, este, Ari Gamples, pues, ni siquiera está dando, está dando info, o, pues, algo que nos pueda generar más, más, más salseo, ¿no? Del que quisiésemos, como, por ejemplo, lo que ha hablado Agustín en el podcast de Deluxe, ¿no? Lo de Ari Gamples, lo de, este, bueno, no fue, no fue lo último, lo de, lo de lo más polémico, ¿no? Lo de la madre Juan Guarnizo, fue el otro temilla. Fue lo de, esto de, de que se está quejando por lo de la velada, por, no, lo de la velada, no, lo de los eslan, lo de los eslan, que estaba como que un tanto repetitivo, que, pues, siempre sacaban a los mismos, a los mismos cantantes, hablando, hablando lo de su participación, lo del pago y eso, en fin. Mente, amigo, por conveniencia, ahora puede hacer eso, ay, te pone Picantovich, ¿eh? Antes, ¿no te gustan a ti los argentinos? No hablamos un carajo, ¿vale? Si no somos como íntimas amigos, no es como que hablemos mucho cuando nos llegamos a topar. Igual tú no te has percatado de una mierda, pero te quiero, te admiro, te adoro. Yo creo que él no se da cuenta de lo mucho que yo lo admiro, lo aprecio y lo quiero. Pues, qué baratito estás tú, te quiero, ¿no, bonita? A mí me encanta el cinismo de esta gente. Agustín Aldo, oye, tú, no conectas mentalmente, eres un puto deficiente mental, pero con todo el cariño del mundo, sin falta. My primary, Agustín, te partía toda la cara, pero con amor, jiji, uh, uh. Y si yo pudiera reventarle la cara a Agustín algún día, me encantaría. Con buena vibe, no porque me caiga mal. Entonces, al que te cae mal, ¿qué le haces? Cuéntamelo, que acabo de abrir un blog de notas. Voy a descuartizar a toda tu familia, la voy a licuar y me la voy a... No le cae mal, pero un tantito, un pelín. A Tomás como batido, mientras me la casco antes de ir al gimnasio, pero de Chile. Lo que digo, simplemente, muchas veces la ha cagado con las cosas que dice, no me gustó tampoco nada lo que dijo de Aldo recientemente. Eh, entonces sí, o sea, cae parte de la madre. Venga, querida, completa, tú misma. Este círculo te da falsedad. Entonces, mejor dicho, si ella pudiese, si le pegaría con todas las ganas del mundo o algo así. Agustín no es una persona que me caiga mal. Crystal Molly, la que mayor beef ha tenido con Agustín en los últimos tiempos, manifestó que incluso le hubiera estado igual peleas. A ver, a ver, a ver. Ay, Juanito, yo sería muy feliz de participar, pero es muy difícil la situación para el público al ver a una chica trans versus una mujer. Aunque yo estaría dispuesta a pelear con un hombre. ¿Con un hombre? Equipo de la velada, luego no vengáis con que no haya mejores opciones. Un Molly versus Agustín hubiera estado tremendamente épico. Claro. Lo malo es que estaríamos ante una desigualdad. Molly es mucho más hombre que Agustín. Pasamos fácil. Ya no voy a opinar más de eso, ¿sí? No voy a opinar más de eso. Pasamos al otro extracto, que sería lo de Jordi Wilde. Y si es que lo hago, ¿no? Esto primero, ¿sí? Nisaster. Dicen, Nisaster defiende apoyar al luchador con el que más te identifiques, independientemente de su nacionalidad, y ataca a Marina Rivers. Yo el año pasado iba con Rivers de México, no con La Payasa. Supongo que yo soy la rara. ¿Saben que ella también va a participar en la velada, cierto? Por cierto, por cierto, Nisaster. Yo pego fuerte, también Nisaster. En fin. Esto es lo importante, ¿sí? Aquí lo dice este... ¿Cómo se llama? Es amigo de Dallas, por cierto. Pensaba que con lo de Coscu el año pasado ya no podría llevar a alguien más cancelable a la velada, pero este año iba y sorprende con Nisaster, un streamer que de ser hombre estaría durmiendo en el calabozo por insultar y maltratar a su pareja. Esto no lo hemos comentado en video, pero pues, bueno, vamos a escucharlo. Yo ya lo escuché y seguramente muchos de ustedes ya lo escucharon, ¿no? Cuando la chica putea a su novio. Yo he perdido dos contra uno, he perdido la voz y en el momento en el que me ha venido, me ha tirado el alto por detrás y me han diveado, tío. Cállate la puta boca. Pero si antes ya de ahí... ¡Xavi, que el bardo estaba en voz! ¡Que no me toques la polla, tío! ¡Que partida has visto tú! ¡Que no me toques la polla, tío! ¡El bardo estaba en puta voz! ¡Cuidado! Escúchame, te lo voy a decir una vez nada más. Eres un puto mierda, eres un puto mierda, eres un puto mierda. ¿Por qué me estás culpando a mí? Eres un puto mierda. Es que ni siquiera escuchas lo que te estoy diciendo. Sal de ahí, Javi Así se llama su novio, ¿sí? Vete de aquí que no te quiero ver la cara En fin, en fin La cosa es que, bueno, aquí tenemos el tweak, ¿no? Como dan a entender de que lo que ha hecho esta señorita Pues tendría que ser cancelable si es que lo volteáramos, ¿no? Si volteáramos la torta Si hubiese sido un hombre que le gritara así a una chica Pues ya lo hubiesen llamado maltratado Y de hecho creo que sí que lo han llamado Pero obviamente no al mismo nivel al que llamarían un hombre De hecho, con lo de Oki Oki, el streamer argentino El que, pues, este, lanzó a su gato así de la nada Y le grita a su chica Pues, ¿no? ¿Cómo le dice? Cerra el orto, déjame hablar a mí Creo que eso es menos A lo que hace la chica, ¿no? Pero bueno Y aquí tenemos a Greco Que sería, que sería, pues, Javi Su novio, creo yo Porque por ahí leo comentarios Loco, y si mejor vas a que te peten el culo a Arjillo Si dejas a la gente vivir, gracias Luego le pone Lo de contestarme y bloquearme Para que no pueda verlo Ni contestarte ¿Qué es? Y, pues, lo etiqueta Ahora entiendo la cornamenta Y que tu novia te falte al respeto de esa forma Sí, al parecer sí que era él Porque luego comenzamos a leer más comentarios Pues, ¿no? Obviamente, obviamente Esto, pues, ha generado más discusión A mí él me parece un crack Un master troll Me cae risa de cómo te insultó Y te bloqueó Y te bloqueó Porque llamaste maltratador a su novio A su novia Y dijiste que sufría maltrato Obviamente Disaster se enoja mucho Y hasta sus fans saben eso Pero se entiende por qué te bloqueó Hay formas, ja Se ha comentado De que No solamente ella la trata así Sino que él también la ha tratado así Muchas veces Ahora sí, eso sí, no sé No sé si será así o no Yo que ya perdí el... ¿Dónde está? Caracho, ya lo perdí A ver, voy a pausarlo un reto Para encontrarlo ya Bueno, pasamos a un par de respuestas Aquí está Aquí está lo que hemos visto Citando, ¿no? Lo de la velada del año Este es el combate De Selene Disaster Amablitz Y Alana Disaster, te lo voy a decir una vez Proceda a decirle que es un puto mierda Por tres veces Ejecución Voltereta corta Estás llorando Por eso que trolos están los españoles Lloro porque por menos a él Lo hubieran baneado Y hubiera ido a la patrulla más cerca A echarles una visita Eso sí es cierto Ya saben cómo hay la desproporción Para hombres y para mujeres Al menos en ese sentido Creo que todos lo hemos notado Aquí A esto ya lo vimos Si es el novio, pues, ¿no? ¿Cómo se nota cuando no conoces el contenido de alguien Y te basas en las cuatro publicaciones que te saltan? ¿Qué pasaría si fuera al revés? Ya sabemos El futuro del país en buenas manos El Javi también tiene 200 clips Gritándole a ella Por lo que sea Eso no lo has visto Y llevan seis años juntos Posiblemente tengan mejor relación De la que vayamos a tener nosotros Por curiosidad ¿Cuántos hombres conoces Que hayan entrado en los calabozos Por picarse jugando videojuegos O juegos de mesa? No es eso No es eso, mano Sino en la forma en cómo ella se expresa Y cómo se lanza contra él Dice No me toques los cojones No me toques la PO Por lo que es un hombre trans Y como todos los hombres Insulta y promueve la uvelencia Las mujeres no hacemos estas ordinarieces En España exageran todo Fácil nunca jugaste con amigos Unas partidas así de intensas La infinidad de peleas que tuve con mis colegas Por cosas absurdas Pero a la pareja No tiene caso Decírselo a su pareja Javi Ya que si Nisa lo escupe en la cara Él estará arrodillándose frente a ella Igual Su chat se lo dice una y otra vez Pero el tipo no tiene amor propio Y dice que eso es normal en una pareja Así que Normal A ver Puede ser normal Pero el hecho de que sea normal En ciertas parejas No quita que estaría pues cuestionable ¿No? Sería cuestionable para mucha gente Que lo viese a nivel público Ese es su personaje Infórmate más O infórmate antes No sé cómo explicarte Pero básicamente es un personaje Sabe lo que hace Y por qué lo hace Y al público que se dirige Su chat se divierte demasiado Inventan cosas con donaciones Para que se peleen también Pero todo el mundo sabe que es mentira Etcétera Igual sé los fines de esto De verdad Buah No sé No estoy muy seguro No estoy muy seguro ¿Cuánto es lo de Ibai? Que lo de Ibai con lo de Jordi Wilde En el round 5 Tienen que elegir al arde Nos va a dar Pues grandes Grandes cosas En resumen Esto no se ha visto Nunca En el mundo Justo le he dado No, no Pero ni parecido Ni en ninguna cosa De absolutamente nada Porque repito Es un formato Adaptado A lo que nosotros hacemos Nunca lo hemos visto Ni parecido Está hablando De este Hablando del Roger Rumble De esta pelea Que van a haber Diez personas Diez participantes Y pues se van a estar Sacando Sacándosele Entrechucha Cada cierto tiempo Va a aparecer uno Lo que tengo entendido Si no me corrigen ¿Sí? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No es en la No, es que va a decir Una cosa que haría Spoiler Y aquí justo Estuvo a punto De decir En el evento De Jordi Wilde Pero Ibai Le corta Vale Pero ¿Y cómo lo quieres contar? ¿Con un vídeo? No, es que no lo vamos a contar todavía Ibai es este Disculpe, tengo que pausarlo Pero es que antes Tenemos que agradecer A Greg Fursa Que es Hasta Jordi Wilde A colación público Es que estáis viendo Con el emoji En plan Me parto A ver que Jordi Wilde No ha patentado nada Y técnicamente No están haciendo lo mismo Pero digamos que Si lo he hecho antes Aquí la aplicación Del último cartel No le hemos hecho Un concepto De rey de la pista Donde estos 10 boxeadores Estarán la misma noche En el mismo ring Del estadio Santiago Bernabéu Pero adaptado al boxeo Vamos a explicarlo Para que todo el mundo lo entienda Eso es Volvemos al igual Que en el 2 contra 2 Se respeta la esencia del boxeo En el ring Siempre se estarán convirtiendo Uno contra uno Entonces Todos los combates Van a durar un minuto Van a tener un minuto de tiempo Para eliminar A su adversario Por lo tanto En la B Este rey de la pista Empieza boxeador 1 Contra boxeador 2 El que gana contra el 3 El que gana contra el 4 El que gana contra el 5 Así hasta llegar a 10 Volvemos a empezar la ronda Todo el boxeador Y va a tener Bueno pero esto no sería Como Royal Rumble A ver Lo que yo Lo que yo tengo En el Royal Rumble Y lo que me acuerda En la Federación Mundial de Lucha Es que Cada minuto Cada minuto que llega Pues aparece un nuevo luchador ¿No? Y esto puede ser un acumulado Es Depende si votas Si votas del ring Al peleador ¿No? O sea Si no lo llegas a votar Pues se sigue acumulando Porque pues van siguiendo Pasando los minutos Y van siguiendo Apareciendo más y más luchadores Eso era lo chévere Del Royal Rumble Pero creo que este es un tanto diferente ¿No? Dos oportunidades Para entrar al ring Y ver cuántos rivales Son capaces de ganar En fin O me estoy hueveando Y si va a ser así Ah en fin Ideas Como con el Poca Que después del tuyo Emergieron 8500 Y no No podemos hablar de plagio Por mucho que Inspiración Inspiración Te le estoy tirando mierda A Ibai Por ello El detalle En mi opinión Evita mencionarlo Que más Pues sí Que no se supone Que ellos se llevan O no sé Creo que sí ¿No? ¿Algo? ¿Algo? Por el estilo Pues no No hacía daño Una pequeña mención ¿No? Por ejemplo Fue un poco más Implícito Que un simple emoji Jordi Wild Tiene que estar Partiendo A la boya En su casa Disculpenme ¿Y usted de mi gente Que opinan De todo esto? Bueno Yo no había nada Tampoco ¿No? Yo creo que una simple mención Pues no hacía daño ¿No? Y ahora sí cerramos También me dicen Que es lo que piensan Del caso de Nisaster Si es que amerita Para una expulsión Y que Dale le dedique Un video Como una maltratadora Bueno No sé No sé cómo será La relación De ella Con su novio Si es que es cierto Que el chico También la trata De esta forma Pero pues Obviamente Para el público ¿No? Que está muy Muy por fuera De su fanaticada De la gente Que lo sigue Tanto a él Como a ella Pues Si no está familiarizada Con sus tratos Pues le va a parecer Muy muy mal ¿No? Pero de todas formas Que fuese parte De su gente No sé No lo veo muy sano En fin Lo dejamos aquí Si los quiero Un montón Nos vemos en la próxima